Chico, porque tú eres cierto, mamón, que todo ese tío te tiene envejando. La bicha es un loco, mátame, como me mencionas. Trabajo en su lugar, te amarró la boca y te doy un paseo por la limón. Oye, no pido perdón, que yo no soy tío, uh, uh. En el desarrollo de toda la verdad, que con todos los dos, si tú eres, ah, ah, ah. Y de donde se entelado, no me he tirado, firmado. Concierto la cara y es por el link, quiere que me caiga. Jesús. Y yo chingando, a lo que diga, a la bicha, 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 a la bicha. En el culo, los pido, los toques, los que esperan, no que se enfoque. Fuletazo para el kick, que choque. Andante la gana y se ha embuseado, tengo atrás de los mojos burlado. Fuletazo me trae fútbolado, en los estudios los no está asustado. Dime a los hieros, hago más tickets que ustedes en el cielo. Fumando el cookie nos vemos en veros, para que las drogas tenemos el medio. A mí me paga en el perky, en el bloque como Perkins. Cávame el chile de las perkins, tráigame el lazo y el baby. Y yo chingando, a la bicha, a la bicha, a la bicha, a la bicha. Y yo chingando...